pandapopradio.com Juanita, quiero pedirle un favor, a ver si puede hacer una broma No te diga, me parece no la rifamos, que tranza Ok, mire, mi cuñada se va a casar el día de mañana ¿Tu cuñada? Exacto O sea, la hermana y su vieja. Exactamente ¿Y cómo se llama la hermana vieja? Patricia. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 28 años No, está bien que se case, compadre porque ya a los 28 ya estás quedadona Ya están más repasadas que la tela del 25 ¿O no? ¿De verdad? ¿O no? No, pues sí Bueno, entonces mañana se case, ¿con qué mendigo se case? Se va a casar con Salvador. Salvador, ¿cuánto tiempo de novio los dos? Creo que tienen tres años de casado, tres años de conocerse. ¿De novios? Exacto Yo creo que en tres años ya se conocen todos, ¿no? Y bien, ¿verdad? Sí, pues sigo, compadre Bueno, ¿y qué rollo? ¿Qué quieres que les diga, Patricio? Mira, Patricio, ellas se casan mañana en la parroquia de San Andrés Este, no A lo mejor tú quieras hacerla ahí del padre aguacate Claro O del licenciado del papá porque ella tiene un niño Ella tiene un niño Ah, o sea que ella fue casada antes o fue madre soltera Fue madre soltera Entonces tú te puedes hacer pasar del licenciado del papá del niño ¿El papá del niño? ¿Cómo se llamó el que se la aventó primero? Sergio Lezama Sergio Lezama es el papá del hijo de Patricia Exacto Ah, ok Y yo voy a ser puedo ser el licenciado de Sergio Lezama Exacto ¿Cómo se llama la criatura que tuvieron? Eduardo ¿Cómo se pide a Patricia? Patricia Navarro No, pues vamos a hacérsela de jamón que soy el licenciado soy el abogado de Sergio Lezama y le digo que que pues vamos a pedir la custodia del hijo ¿no? ¿Qué? Exacto Que no se han divorciado No, no, este no fueron, no fueron casados No, no fueron casados Entonces, este que él estuvo que el licenciado estuvo investigando y que ya se casó el día de Antier Ah, ya se casó por el civil Por el civil y ya se casó el día de Antier por el civil y que mañana se va a casar ya sabe toda la historia ¿no? que mañana se va a casar en San Andrés a las 5.45 y todo el show ¿no? Que mi cliente quiere hablar con él Ok, ok tú déjamela Si sale bien te voy a agarrar un lucasel Ok, para entrar Bueno Sí, bueno Muy buenas tardes Buenas tardes Sería tan gentil de comunicarme con la señora Patricia Navarro por favor ¿De parte de quién? El licenciado Raúl Godoy para servirle ¿De Raúl qué? Godoy ¿Qué se le ofrece? ¿Con quién tengo el gusto? Perdón Con su madre ¿Perdón? De Patricia Ah, perdón la sentí muy agresivo el comentario No, no con la mamá de la señora Patricia Eh, mire señora no es grosería y espero que usted me lo entienda es un asunto relacionado que tengo que tratar con Patricia yo sé que usted es su madre mis respetos para usted pero bueno tengo que comentarlo con ella y ella decidirá si lo comenta con usted o no No, no, no a ver coménteme a mí esto de lo que sea para ella es para mí dígame a mí Mire señora yo quiero con todo respeto el suplicarle el pedirle el implorarle que me pueda comunicar con su hija Patricia es un asunto razono una demanda de parte del licenciado mi cliente el licenciado Sergio Lezama el padre de Eduardo Lezama ¿Qué? Sí como usted lo escucha Está usted pendejo No, no, no espere, espere, espere señora No, cállese Señora, por favor Yo en ningún momento señora le estoy faltando Mire vieja estúpida en ningún momento le estoy faltando al respeto En ningún momento No, estoy estoy grabando estoy haciendo una grabación de esta llamada Yo estoy haciendo una grabación de esta llamada y esto obviamente lo voy a utilizar en tribunales en tribunales lo voy a utilizar No sé Y yo quiero hablar con la señora Patricia Navarro No, están pendejo No quiero platicar con la mascota de la madre por favor Yo exijo que en la paz Señora yo le voy a decir una cosa Estamos enterados de todo Mañana la boda la boda es en ¿Cuál borra? ¿Cuál borra? La borra la borrega de usted fíjese ¿Borrega? ¿No? Mañana la boda es en la parroquia de San Andrés a las 5.45 Señora Si usted quiere la felicidad Me voy a pasar a Patricia Aquí estoy oyendo No se preocupe ¿Por qué me insulta? Bueno Señorita Muy buenas tardes Muy buenas tardes Estoy muy ofendido Su mamá me ha insultado Señora Yo soy el licenciado Raúl Bodoy para servirle Sí, dígame ¿Qué se le ofrece? Platicar con usted un asunto delicado por parte de mi cliente y me recibe a grosería Señora Yo estoy cumpliendo con mi trabajo ¿Y de parte de quién cliente? O sea, primero especifíqueme de qué está hablando Claro Yo hablo de parte del licenciado Sergio Lezama Permítame explicar para aclarar esta situación si es tan amable Es que él no tiene nada que hablar Yo no tengo nada que hablar con usted ni con el licenciado ni con maldita la cosa porque yo no tengo nada que ver con ese tipo de Señora, escúcheme Es por su propio bien Escúcheme Sí, dígame Este es un encuentro vía telefónica Permítame explicar Usted tomará la decisión al final Sí, dígame Le estoy escuchando Bueno, lo que pasa es que yo estoy pidiendo por usted ahorita por la vía telefónica Me insiste en qué asunto para qué quiero Digo, es por parte de mi cliente y me reciben a mentadas de madre Creo que no es justo, señora No, pero es que la verdad no queremos saber nada de ese tipo ¿Por qué no tuvo los huevos suficientes para haberse venido a parar él aquí? ¿Qué me tiene que estar mandando llamaditas por teléfono y al licenciado? Claro que se vino ya hace muchos años, señora ¿Qué no tiene los pantalones suficientes para venirme y decirmelo en mi cara? ¿Para venir y hablarme él? Señora, no se atere No, es que no se vale No se vale y no tengo nada que hablar ni con usted ni con él Ajá ¿Me escucha? O mañana a las 5.45 en la parroquia de San Andrés No, ¿sabe qué? Sí Mire, ahorita voy a llamar a mi yerno Alejandro Domínguez trabaje en la procuraduría y le va a poner en su mano Señora, esas son amenazas Artículo 33, versículo Son amenazas Injuria, señora, por favor No me insulte, señora No me insulte huevos, cabrón Ay, qué caray Los míos Señora, por favor no me hable de esa forma Señora, ubíquese Ubíquese realmente ¿Qué tiene en la cabeza? Yo estoy hablando Ve toda la bola de insultos que me está diciendo Por favor Si ya le dice al pendejo Señor Que se vaya con cuidado Porque voy a mandar que le arranquen los huevos Señora, imagínese No me interesa Adiós, pendejo Alejandro Pandita Todo lo que me dijeron por su culpa, hijo Me van a romper Aquello, pandita Alejandro ¿Qué, pandita? América Me dijeron que me van a cortar los huesos Mis huesitos no Esos no, por favor Yo me los rasco todas las noches bien sabroso No, no Mis huesos no Oye ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a parar esta bronca? Está aquí el asunto ¿Qué relación tienes tú con la señora? ¿Qué es la señora? ¿Qué eres Patricia? Patricia es mi cuñada y la que conoces a mi suegra Ah, es tu suegra Y al que le van a hablar supuestamente es a mí, ¿no? Ah, tú eres el Alejandro Domínguez Tú eres el Oye, no, pues vamos a seguir la broma Vamos a seguir la broma Oiga, panda Por favor Oiga, Juanlita Mande, carnal Pero ya con mi suegra no, porque está mala de la bicícula Oye, pero espérate Yo es que jamás quise hacerlo a tu suegra ¿Tu suegra es una vieja mitiche, güey? O sea, ¿viste cómo luego luego se puso? No, es que mire yo quiero tratar con tu señor porque es algo personal No, no Yo tengo que estar entera y le dije el nombre Mira, te estoy pensando para poner más emoción porque si tú dices no, sí, yo se la voy a partir pues no, no ¿Sí me entiendes? Ok Le vas a decir que que Sergio y tú son compadres No, 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 no porque yo tampoco Sergio lo he visto desde esa fecha Ay, bueno, pues que es tu compadre pero están este pues en complicía o sea pues no puedes decir porque si no se desarma la o si le dices que 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 es muy poderoso No, ¿verdad? No, no, no O si le dices que no sé Pandita Sí Yo creo que mañana el padrino de relación soy yo, pandita yo creo que ya no me van a dejar entrar ni a la iglesia Bueno, entonces ya paramos la bronca Ok, dale ¿Le saques o qué? No No, pues tú habla Tola nada más para saludar no digas nada y pues ya le dices oye, ¿cómo soy Radio 1? Ok Vamos a pararlo yo quiero ver cómo te reciben Nada más si te dicen que oye que un paro y que a alguien hay que cortarle los Pero a mí no, ¿eh? A mí no, Alejandro A mí no, ¿eh? Si están bien bonitos Bueno Oye, Alejo ¿Qué pasa, Chola? ¿Tú crees que hablo un pendiente de fiscalizancia del puto? Ah Que es que Sergio que quién sabe qué que ya se enteró que no sé que se va a casar con Patricia y que no sé qué bronca había Le dije que estaba pendejo No dejé ni hablar al puto porque tiene la voz de puto No lo dejé ni hablar y dije yo y me dijo no es que sí que yo hablaba porque soy el licenciado de quién sabe dónde no lo dejé al pinche que hablara y me puso y me puso de malas y le dije que no no lo dejé ni hablar y le dije que se enteró que se va a casar mañana Pati Lo oigo ¿Él cómo se enteró que se va a casar Pati mañana? Sí ¿Quién sabe? Yo siento que como están las amonestaciones en la iglesia Algún familiar Yo creo que alguien se enteró por eso Exacto que se va a casar mañana Pero dime esta pendejo tú ese y el otro pinche de maricón porque debe ser un maricón hablaba Señora perdóneme permítame Óyeme Me dice que no qué lástima que no lo tenía enfrente si no le cortaba los pinches y se los daba a comer al puto Ay sí oye pues dime me da coraje y luego ves que yo estoy mala de la vesícula Ajá Pues se me infla en lorita ¿De qué te ríes? ¿Mande? ¿De qué te ríes? No sucede No es cierto No es cierto No habló ¿Cómo va a hablar? ¿Eh? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo va a hablar quién? Sergio Pues es lo que dije No yo le dije al güey este puto ese es que el licenciado me dije yo que lástima que no lo tenía enfrente porque me alegaba como pinche el güey Ya No lo dejé que me dijera ¿Y qué tal si mañana llegara a la iglesia? Ay pues que ni llegue porque lo capo al hijo de te lo juro que ni llegue este cabrón no me conoce me voy a llevar a un pinche y le corto los huevos de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo se está grabando de siempre de nuevo se está grabando la iglesia te la toco órale oye Alejandro aquí tengo la voz de Pluto eso si me volvió bueno hola marito que onda pati como ves lo del güey ese pero ay pati que un pinche licenciado pero quien le diría que te vas a casar mañana eh quien le diría que te vas a casar mañana ay pero es que es lo que da coraje alejo si nunca se hizo cargo el infel que no sabe nada de mi ni sabe ni siquiera que tiene un hijo para chicos de la chingada habla ay ya me mando licenciado eh ay y que te va a mandar un licenciado a la casa o a donde que no me habla el licenciado y me dice el güey ese no pues que hablaba de parte del güey de Sergio que ya se había enterado que me iba a casar y que mañana no me cayera de sorpresa que en la iglesia de San Andrés y que quien saque tanta madre oye pati imagínate que llegara Sergio ay no chingues alejo oye y porque no mandamos seguridad no es lo que te iba a decir que tu me ayudaras por si hay algo ahí para que le vayan y le den el alma no oye pati mañana que yo te vas a casar a las 5 45 en la parroquia en la iglesia de San Andrés ay oye y ahí este como se llama la calle donde lleves no se agarguen la que sube la que sube como se llama en la que sube este fraile esta avenida y la otra en la esquina esquina que esquina fraile martín y ahí como se oye en radio 1 a toda máquina hija chalejo 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 espérate pati pati ya no hay ninguna palabra más por favor te lo he roto te lo he suplido te lo he molado por favor mira no 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 me arrepiento de haber sido licenciado te van a correr no hombre de parte licenciado les ama de verdad no que muera que muera que muera el desgraciado hijo de tu remade chalejo oye pandita y tápale la boca este hija de calimán tú oye pandita mande carnal oye yo ya tú hace rato dijiste que no había no había regalos de nada pero yo quiero que yo quiero que tú me des un regalo a mí ah pues volteate pero quiero que me pongas dos canciones de la música que me gusta a mí mucho porque déjame decirte panda que el 30 de noviembre es mi cumpleaños órale entonces quiero que me hagas el favor de ponerme una canción dos 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 a ver bueno cuál es la primera que quieres la de por tu culpa la del chapete la de los huracanes ah la de por tu culpa esa ey esa va primer por tu culpa no más por tu culpa esa ahora la pongo y la que sigue se la quiero dedicar a pati cuál la del disco también que salió en ese disco la de ay cómo se llama ah la del mantenido ah o sea quieres dos canciones huracanes oye no manches hijo va a parecer que nos están pagando si yo no he pagado órale la verdad si estuvo buena la broma panita está bien está bien está bien dos con blasco canción la de por tu culpa y la del mantenido oiga panita oiga una pregunta mi señora siempre manda pregunta y pregunta que este que me anda diciendo oye porque siempre oímos su estación siempre 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 escuchamos su estación siempre y me dice mi señora oye cuál será el 69 moderno no sabes cuál es el 69 moderno tú este patrícia sabes cuál es el 69 moderno si ya te vas a casar lo tienes que practicar mañana mira el 69 moderno es a ver hijo es que no puedes eso los dos aquí estás compadre yo creo que eso va a decir a patricia que se la practique salvador el 69 moderno oye alejo te puedo pedir un favor no ya no panita ya de vos porque ya me van a correr panita alejo no panita 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 ya ya me quiero ir panita vamos a acordarla así vámonos adiós patricia adiós panita panita hola hola quien habla buenas tardes si buenas tardes buenas tardes compadre con quien hablo wey que paso pandita hola con quien tengo el gusto habla habla un admirador suyo pandita no eres el hijo de chente fernández o algo así no pandita oiga panda que habla bien cagado que paso hermano oiga pandita quiero pedirle un favor a ver si puede hacer una broma no te dígame para eso nos la refamo que tranza ok mire mi cuñada se va a casar el día de mañana su cuñada exacto o sea la hermana de su vieja exactamente y como se llama hermana vieja patricia y cuantos años tiene tiene 28 años no esta bien que se case compadre porque ya a los 28 ya estas quedadona ya estas mas repasadas que la tela del 25 no de verdad o no no pues si bueno entonces mañana se case con quien con quien mendigo se case se va a casar con salvador salvador cuanto tiempo de novio los dos creo que tienen 3 años de casado 3 años de conocerse de novios exacto yo creo que en 3 años ya se conocen todos y bien verdad si pues si compadre bueno y que rollo que quieres que le diga patricia mira pandita ellas se casan mañana en la parroquia de San Andrés este no a lo mejor tú quieras hacerla ahí del padre aguacate claro o del licenciado del papá porque ella tiene un niño ella tiene un niño ah o sea que ella ella ya fue casada antes o fue madre soltera fue madre soltera entonces usted puede hacer pasar del licenciado del papá del niño el papá del niño como se llamó el que se lamentó primero Sergio Lezama Sergio Lezama es el papá del hijo de patricia exacto ah ok y yo voy a ser puedo ser el licenciado de Sergio Lezama exacto como se llama la criatura que estuvieron Eduardo como se pide a patricia patricia navarro no pues vamos a hacerse la de jamón que soy el licenciado soy el abogado Sergio Lezama y le digo que que pues vamos a pedir la custodia del hijo no que exacto que no se no se han divorciado no no este no fueron no fueron casados no fueron casados entonces este que él estuvo que el licenciado estuvo investigando y que ya se casó el día de de antier ah ya se casó por el civil por el civil y ya se casó el día de antier por el civil y que mañana se va a casar ya sabe toda la historia que mañana se va a casar en San Andrés a las 5.45 y todo el show que mi cliente quiere hablar con él ok ok tú déjamela si sale bien te voy a agarrar un lucasel permítame explicar usted tomará la decisión al final bueno lo que pasa que yo estoy pidiendo por usted ahorita por la vía vía telefónica me insiste en que asunto para que quiero digo es por parte de mi cliente y me reciben a mentadas de madre creo que no es justo señora no pero es que la verdad no queremos saber nada de ese tipo porque no tuvo los huevos suficientes para haberse venido a parar él aquí que me tiene que estar mandando llamaditas por teléfono y al licenciado claro que se vino ya hace muchos años que no tiene los pantalones suficientes para venir ni decírmelo en mi cara para venir y hablarle él señora no se atere no es que no se vale no se vale y no tengo nada que hablar ni con usted ni con él ajá me escucha o mañana a las 5.45 en la parroquia de San Andrés no ¿sabe qué? sí mire ahorita voy a llamar a mi yerno Alejandro Domínguez trabaja en la procuraduría y le va a poner en su mano usted y al pendejo señora esas son amenazas artículo 33 tres versículos son amenazas injuria señora por favor no me insulte señora no me insulte ay qué caray los míos señora por favor no me hable de esa forma señor ubíquese ubíquese realmente ¿qué tiene en la cabeza? yo estoy hablando ve toda la bola de insultos que me está diciendo ay no si ya le dice al pendejo señor que se vaya con cuidado porque voy a mandar que le arranquen los huevos señora imagínese no me interesa adiós pendejo Alejandro pandita todo lo que me dijeron por su culpa hijo me van a romper aquello pandita Alejandro ¿qué pandita? a mi me dijeron que me van a cortar los huesos mis huesitos no esos no por favor yo me los rasco todas las noches bien sabroso no mis huesos no oye y ahora ¿cómo vamos a parar esta bronca? ¿está aquí la relación ¿qué relación tienes tú con la señora que eres patricia? patricia es mi cuñada y la que conoce es mi suegra y al que le van a hablar supuestamente es a mí ¿no? tú eres el oye no pues vamos a seguir la broma vamos a seguir la broma oiga panda por favor mande carnal pero ya con mi suegra no porque está mala de la vesícula oye pero espérate yo es que jamás quise hacerlo tu suegra tu suegra es una vieja mitiche o sea ¿viste cómo luego luego se puso no es que mire yo quiero tratar con tu señor porque es algo personal no no yo tengo que estar entera y pues le dije el nombre del Sergio Lezama y ya se cuenta que le pusieron un cuete en el culiacán pero oye ¿está ahí tu vieja compadre? mándeme ¿está tu vieja ahí? no no mi señora está ahí ahí escuchando el show ella está enterada de la broma ok ok dos vamos a marcar tú habla normal que hablas por preguntar por tu vieja ok y al momento que al momento que te digan no es que habló Sergio y todo el rollo ajá que que cómo le cómo le mira te estoy pensando qué hacemos para poner más emoción porque pues si tú dices no si yo se la voy a partir pues no no si me entiendes ok le vas a decir que que Sergio y tú son compadres no 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 porque yo tampoco Sergio lo he visto desde esa fecha ay bueno pues que es tu compadre pero están este pues en complicidad o sea pues no puedes decir porque si no se desarma la o si le dices que 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 es muy poderoso no 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 o si le dices que no sé pandita yo creo que mañana el padrino de relación soy yo pandita yo creo que ya no me van a dejar entrar ni a la iglesia bueno entonces ya paramos la bronca ok dale le saques o qué no no pues tú tú habla tú habla nada más para saludar no digas nada y pues ya le dices oye como soy Radio 1 ok vamos a pararlo yo quiero ver cómo te reciben nada más si te dicen que oye que un paro y que a alguien hay que cortarle los pero a mí no eh a mí no Alejandro a mí no si están bien bonitos bueno oye Alejo tú crees que habló un pendejo es que licenciado el puto que es que Sergio que quién sabe qué que ya se enteró que no sé que se va a casar con Patricia y que no sé qué bronca había le dije que estaba pendejo ni hablar al puto de que tiene la voz de puto no lo dejé ni hablar y dije yo qué y me dijo no es que sí que yo este hablaba porque soy el licenciado de quién sabe dónde no lo dejé al pinche que hablar y me puso de malas tú ajá y le dije que no no lo dejé ni hablar y le dije que se va a casar mañana mañana sí pues quién sabe yo siento que como están las amonestaciones en la iglesia algún familiar yo creo que alguien se enteró por eso exacto que se va a casar mañana pero dime esta pendeja tú ese y el otro pinche de maricón porque debe ser un maricón hablaba señora perdóneme permítame oye me dice que no que lástima que no lo tenía en frente ok bueno si bueno muy buenas tardes buenas tardes sería tan gentil de comunicarme con la señora Patricia Navarro por favor de parte de quién el licenciado Raúl Godoy para servirle de Raúl qué Godoy qué se le ofrece con quién tengo el gusto perdón con su madre de Patricia perdón la sentí muy agresivo el comentario no no con la mamá de la señora Patricia mire señora no es grosería y espero que usted me lo entienda es un asunto relacionado que tengo que tratar con Patricia yo sé que usted es su madre mis respetos para usted pero bueno tengo que comentarlo con ella ella decidirá si lo comenta con usted o no 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 a ver coménteme a mí esto de lo que sea para ella es para mí dígame a mí mire señora yo quiero con todo respeto el suplicarle el pedirle el implorarle que me pueda comunicar con su hija Patricia es un asunto racional una demanda de parte del licenciado mi cliente el licenciado Sergio Lezama el padre de Eduardo Lezama ¿qué? sí como usted lo escucha está usted pendejo no 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 espera señora 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 por favor yo en ningún momento señora le estoy faltando mire vieja estúpida en ningún momento le estoy faltando al respeto en ningún momento estoy grabando estoy haciendo una grabación de esta llamada yo haciendo una grabación de esta llamada y esto obviamente lo voy a utilizar en tribunales en tribunales lo voy a utilizar y yo quiero hablar con la señora Patricia Navarro no quiero platicar con la mascota de la madre por favor yo exijo señora yo le voy a decir una cosa estamos enterados de todo mañana la boda la boda es en ¿cuál borra? ¿cuál borra? la borra la borrega de usted fíjese mañana la boda es en la parroquia de San Andrés a las 5.45 señora si usted quiere la felicidad de su hija ahora me voy a pasar a Patricia aquí estoy oyendo ¿eh? no se preocupe ¿por qué me insulta? bueno señorita muy buenas tardes muy buenas tardes tú hemos ofendido su mamá me ha insultado señora yo soy el licenciado Raúl Bodoy para servirle y dígame ¿qué se le ofrece? platicar con usted un asunto delicado por parte de mi cliente y me recibe a grosería señora yo estoy cumpliendo con mi trabajo ¿de parte de quién cliente? o sea primero especifíqueme ¿de qué está hablando? claro yo hablo de parte del licenciado Sergio Lezama permítame explicar para aclarar esta situación si es tan amable es que él no tiene nada que hablar yo no tengo nada que hablar con usted ni con el licenciado ni con maldita la cosa porque yo no tengo nada que ver con ese tipo señora escúcheme es por su propio bien escúcheme sí dígame este es un encuentro vía telefónica sí dígame le cortaba los pinches y se los daba a comer al puto ay sí oye pues dime me da coraje y luego ves que yo estoy mala de la vesícula ajá pues se me infla en lorita ajá pues sí ¿qué te ríes? ¿mande? ¿de qué te ríes? ajá me dije yo que lástima que no lo tenía enfrente porque me alegaba como pinche el güey ya no lo dejé que me lo dijera ¿y qué tal si mañana llegara a hacerle ahí a la iglesia? ay pues que ni llegue porque lo capo al hijo de te lo juro que ni llegue este cabrón no me conoce me voy a llevar a su pinche y le corto los huevos de nuevo día en la grabación se está grabando de 7 de octubre se está grabando a la iglesia te la paso se está organizada órale se está organizada oye Alejandro aquí tengo la voz de Pluto eso sí me volvió bueno hola Marito ¿qué onda Pati? ¿cómo ves lo del güey ese? pero ay Pati qué un pinche licenciado ¿pero quién le diría que te vas a casar mañana? ¿eh? ¿quién le diría que te vas a casar mañana? ay pero es que es lo que da coraje a lejos y nunca se hizo cargo el infeliz y no sabe nada de mí ni sabe ni ni siquiera que tiene un hijo para chicos de la chingada habla ay ya ya me mando licenciado ¿eh? ay ¿y qué? ¿te va a mandar un licenciado a la casa o a dónde? que no me habla el licenciado y me dice el güey ese no pues que hablaba de parte del güey de Sergio que ya se había enterado que me iba a casar y que mañana no me cayera de sorpresa que en la iglesia de San Andrés y que quién saqué tanta madre oye pati imagínate que llegar a Sergio ay no chingues alejo oye ¿y por qué no mandamos seguridad? no es lo que te iba a decir que tú me ayudaras por si hay algo ahí para que le vayan y le den el alma pichos oye pati mañana a las 5.45 en la parroquia ¿cómo son? en la iglesia de San Andrés ay oye y ahí este ¿cómo se llama la calle la que sube? la que sube la que sube ¿cómo se llama? la que sube este frailes avenida y la otra la esquina esquina y ahí ¿cómo se oye a Radio 1? a toda máquina hija 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 chalejo chalejo espérate pati pati ya no hay ninguna palabra más por favor te lo suplico te lo suplico por favor mira no 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 me arrepiento de haber sido licenciado te van a correr no hablo de parte licenciado les ama de verdad no que muera que muera que muera el desgraciado hijo de tu remade ha ha